Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con María de la Rosa. María afirma haber tenido experiencias con Jesucristo. Gracias María por estar en este programa. No, gracias a ti Mariano y a todo tu auditorio. Gracias. No, un placer María. ¿Cómo fueron esas experiencias? María, contanos, porque me escribiste un correo en donde me narrabas una de las experiencias que es bastante sorprendente. Me comentaste que también tuviste más experiencias, así que la pregunta es ¿cómo fueron esas experiencias? ¿Qué sucedió? Bueno, mira Mariano, yo cuando hice contacto con Cristo desde mi corazón, desde muy joven, ahí fue cuando se empezaron a abrir muchas conciencias en mí misma y pude tener muchas experiencias cuánticas. Pero desde luego es todo gracias a Jesucristo, porque yo lo conozco, yo lo amo y Él me da todo. Él me ha dado todas estas posibilidades de entender maravillas en este planeta, en esta frecuencia de vibración. Yo lo que quisiera contarte ahora, si es posible, es la última experiencia que tuve de un avistamiento con las naves extraterrestres. He tenido muchos avistamientos de diferentes formas en muchas partes del mundo, en diferentes lugares. Yo nunca los busco, simplemente llegan hacia mí. Y lo único que yo hago siempre que me pasa este tipo de cosas es agradecer y llenarme de emoción y de amor. Para mí el amor es una fuerza básica en todos los universos y en todos. Digo, no conozco los universos, pero yo siento que es una fuerza, la más potente tecnología que existe en la humanidad. Para mí es el amor, el corazón. El último avistamiento que tuve fue en la ciudad de Acapulco, en un piso 20. Ahí he tenido muchos avistamientos. Quiero que sepas que todos los avistamientos son diferentes. A mí me han tocado de diferente forma. He visto naves. Entonces, pues absolutamente que no puedo entenderlas en mi conciencia humana, pero desde la conciencia cuántica son cosas maravillosas. Este 4 de enero del 2022 estaba sentada en mi balcón a las 7, 2 de la mañana, cuando a lo lejos veo que vienen, se acercan dos objetos a lo lejos. Y solamente alcanzo a distinguir que son como dos cosas grandes. Eso es lo único que te puedo decir. Pero yo ya sé que son aves, yo ya sé que son ovnis. Y entonces, pues me empiezo a emocionar. Ya estoy parada esperándolos en el balcón. Llegan poco a poco, pero cada que se van acercando más a mi presencia, ya no son los dos objetos grandes que yo veía. Ahora resulta que ya son dos esferas. Se convierten como en esferas plateadas. Y después ya cuando están arriba de mí, ya también dejan de ser esferas plateadas, se convierten en luz. Ves como dos puntos de luz. Están arriba de mí, se quedan ahí paradas. Yo tengo la costumbre de hablar con estos avistamientos diferentes que tengo. Y siempre lo único que yo trato es de vivir el instante, de vivir el momento, de vivir la emoción. Y pues me pongo muy contenta y les mando mucho amor. Y ellos también a mí, siento que son muy respetuosos conmigo. Siento como si los conociera desde toda la vida o desde todas las vidas. Siento que no hay una diferencia entre ellos y yo. Esta ocasión agarro y pues estoy emocionada porque ahí están en fijo. De hecho es la única ocasión que han durado como dos horas ahí conmigo. Siempre duran bastantito, media hora, quince minutos, una hora. Pero esta vez fueron dos horas. Y entonces empiezo a aventarles besos con mi mano. Y les empiezo a gritar que los amo, que las amo. La locura yo así increíble de la emoción. Y entonces en respuesta, que es la primera vez que me responden, parpadean o flashean su luz dos veces como contestándome. A las palabras de que les decía yo que los amo. Entonces ahí me sorprendo muchísimo y me empiezo a atacar de la risa. Empiezo a brincar porque efectivamente me contestaron. Entonces yo para volver a comprobar esta maravilla de que me contestaron, les vuelvo a mandar un beso y les vuelvo a decir los amo, los amo. Gracias a Jesucristo que los manda conmigo. Y me vuelven a contestar con doble flasheo de sus luces. Entonces pues yo estoy en shock, de emoción, de alegría. Y posteriormente ahí se quedan las dos luces, las dos naves. Porque según yo a mi experiencia, las naves cambian constantemente. No solamente es el platillo volador, metálico. Y me he puesto a analizar y pienso que las naves se manifiestan de acuerdo a tu conciencia. No sé, tal vez hay personas que están buscando platillos voladores metálicos. Y eso es lo que ven, porque ese es el nivel de su conciencia, ¿no? Yo también he visto los platillos voladores metálicos, pero mi conciencia como que es de otra forma en el sentido de que a mí no me interesa investigar o a mí no me interesan cosas muy tecnológicas. A mí me interesa sentir, vivir el momento, sentir la emoción y aprender. Aprender, pero todo en base al sentimiento, todo en base al corazón, todo en base al amor. Entonces posteriormente pues me estoy en el balcón y le sigo platicando, me pongo a rezar, me pongo a hablar con Cristo, decirle que gracias que me mandó a estas personas. De otras dimensiones, con ellos sigo platicando, pero mucha alegría. De hecho, mi energía cambia, me empiezo a sentir caliente, empieza mi corazón a latir más rápido. Después de que tengo estos avistamientos, camino y siento que todo está chiquito. Siento que la sala es chiquitita o siento que el lavabo del baño es chiquitito. O sea, no sé por qué. Tal vez es porque es una forma de que estoy levitando o estoy en otra realidad. Pero eso es lo que me pasa siempre en todos los diferentes avistamientos que he tenido. Entonces pues ahí me estoy, no estamos al tiempo. Me doy cuenta de que son dos horas porque ya cuando pasa toda la situación, pues checo el reloj y digo, ¡ay, caray! Fueron dos horas ahora lo que estuve con ellos. Las naves ahí siguen, eran dos naves, dos luces. Y posteriormente, pues yo soy muy feliz en esos momentos, inmensamente feliz. Es una alegría que no se puede comparar con nada. Y posteriormente veo que las dos naves se van, o sea, que se pasan arriba de mi edificio. Porque la torre donde yo vivo ahí en Acapulco es de 22 pisos, yo estoy en el 20. Y entonces inmediatamente salgo corriendo por la puerta, voy al pasillo donde están los elevadores y ahí está la ventana. Me asomo a la ventana que está atrás y ahí siguen las dos naves, ¿no? O sea, que realmente nada más cambiaron de lugar. La situación es que yo les sigo mandando besos, sigo hablando con ellas, sigo sintiendo la energía del amor. Para concluir, cuando de repente veo que eso es, hijo, algo que me impactó, que nunca había visto y que son regalos, para mí son regalos que Jesucristo me manda a mí, de una luz, así clarito, Mariano, veo como pare o da nacimiento, o como parir un hijo a otra nave. Así, pero como en cámara lenta veo como va saliendo el nacimiento de una nueva nave. Y entonces en ese momento, pues imagínate qué emoción sentí al ver eso, empecé a gritar. Pero empecé a gritar de la emoción de ver tal maravilla. Y entonces, pues obviamente esto, ver todo ese proceso de nacimiento de una nave, de una nave y que pare a otra hijita nave, por decirlo de alguna manera, pues fue sorprendente, empecé a gritar de emoción, pero muy fuerte. Y ya va bajando la nave que nació, va bajando, y entonces ahí es donde sí pude tomar una foto. O sea, tuve la concentración para sacarle una foto en ese momento. Y esto, ya que nació la nueva nave, ya no eran dos, ya eran tres, o tres luces, o como le quieras llamar. Y en eso empiezan a danzar en el cielo. Empiezan a hacer una danza, se movían de un lado a otro. Para mí era una danza de las naves. Y para concluir ese gran regalo que era la danza de las naves, terminan formando un triángulo. Y pues ahí ya quedé en shock todavía más, ¿no? Porque es algo maravilloso verlo y que están cerquitita de ti. De hecho, dentro de las fotos que te voy a enviar, antes de que pasara toda esta experiencia, bueno, cuando estaban cerca las naves las dos primeras, un pájaro pasó cerca de la luz. O sea, que ellas no están tan altas, están bastante bajitas, para que el pájaro haya aparecido en una de las fotos. Cuando aparece el triángulo, obviamente lo que se me viene a mí en la mente es la Divina Trinidad. Esto porque para mí la Divina Trinidad es importantísima en el sentido de que la Divina Trinidad es el uno mismo, ¿no? Para mí es el Padre, el éter, lo cuántico. El Hijo es ya hecho materia aquí en la Tierra y el Espíritu Santo es esa conexión de conocimiento de la materia a lo cuántico. Entonces, pues ya está el triángulo dibujado después de la danza que hicieron las naves en el cielo. Entonces, pues yo muy contenta, agradecida, les hablo, les hablo, les mando besos, me río, les digo que me lleven. No escucho mensajes ni me dicta nada. O sea, la comunicación es, como te estoy diciendo, con hechos. Posteriormente de esto, que se forma el triángulo, ahí queda bastante tiempo el triángulo formado en el cielo, yo ahí parada en la ventana, el solecito me da rico y después se deshace el triángulo y se ponen ahí arriba de mí y no sé cómo, por qué situación, yo parpadeo y se desaparece. He visto naves que, y ese mismo tipo de naves van, pueden ir y venir, pero estas también me enseñaron en esta ocasión que se aparecen y se desaparecen. Entonces, yo parpadeaba y se aparecían, volví a parpadear y se desaparecían. O sea, como que estábamos jugando. Y yo, muerta de la risa, les decía, ay, gracias por jugar conmigo, se los agradezco mucho, preciosas, preciosos, bla, bla, bla. Posteriormente de eso, pues es que ya era mucho tiempo y yo sí soy de la que le digo, bueno, les agradezco mucho que hayan venido conmigo, ya no les quiero quitar más su tiempo. Porque yo les hablo como si fueras tú, o sea, así, normal. Y entonces, inclusive cuando he sacado fotos de otras naves, siempre les digo, me dan permiso de sacarles foto y nada más les saco cuatro o cinco fotos. O sea, si yo fuera una persona abusadora, les sacaría 50 fotos, clic, 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 clic. No, nada más les pido permiso, les digo, pocas fotos les voy a sacar. Entonces, pues ya era mucho tiempo. Yo les dije, bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido. No quiero quitarles su tiempo. A lo mejor tienen otras cosas que hacer. Y en eso, pues se desaparece. Pues yo ya entro a mi departamento, entro a mi casa. Te vuelvo a repetir, con una frecuencia, una vibración muy exquisita, muy elevada, maravillosa. Llego a mi camastro, en el mismo balcón donde empezó todo. Y cuando me veo en el balcón, toda mi piel o mis piernas, mis pies, mi mano, mis brazos, todo tenía alrededor luz, del color de ellos. O sea, todo me rodeaba la luz del color de ellos. Entonces, pues uno se cansa. No sé por qué razón. Tal vez es por la energía que ellos te dan. Entonces, acabo cansada siempre cuando me pasa ese tipo de cosas. Y me relajo, estoy tranquila, descansando. Y posteriormente, ya que me siento un poco con más fuerza, dije, voy a hacer mi cama, que no la he hecho. Me meto a la recámara, que la recámara también da con vista al mar. Y agarro las sábanas y empiezo a sacudir las sábanas. Cuando en eso, volteo otra vez y ahí está una nave. O sea, que regresó una. Y entonces yo le digo, ¡ay, qué bueno que regresaste! Pero yo, por intuición, o porque así lo sé, sé que la que regresó es la que nació. La nave que regresó es la recién nacida. Entonces, pues me puse muy contenta. Le dije, ¡qué bueno que no me abandonaste! ¡Qué bueno que regresaste! ¡Te amo mucho! Bla, bla, bla. Yo les hablo muchísimo. Y ahí está la nave. Y le digo, ahorita que hay más tiempo, ¿me permites ir por mi cámara? Porque yo las fotos que saqué, al principio, pues las saco con el celular. Le digo, ¿me permites ir por mi cámara? Pero yo con una seguridad y una certitud de que ellas están ahí conmigo, de que no tengo por qué tener prisa, de que no se van a ir, de que si están ahí conmigo es porque ellas lo decidieron y quieren estar ahí. ¿Me explico? No es como en otras ocasiones que he tenido avistamientos, ¡qué rápido, córrele la cámara! O sea, este fue un nuevo conocimiento que yo aprendí este 4 de enero. Entonces le digo, bueno, entonces ahorita vengo, voy por la cámara, fui por las llaves, tengo que abrir un clóset, subir, bajar, bla, bla, traigo la cámara y entonces ya le pido permiso de que si me da oportunidad de sacarle una foto y empiezo a sacarle fotos, saqué como, yo creo que cinco fotos y la maravilla. No las reviso en el momento, ¿eh? Simplemente sigo platicando con ellos o con ellas y les agradezco mucho y puro amor y besos y amor y amor y Cristo y gracias y puras gracias y así se pasan horas y horas y ahí también ya se había tardado pues yo creo que como una hora cuando regresó que la vi desde la ventana de mi cuarto y pues otra vez, pues muchas gracias por haber venido, no sé si tengas cosas que hacer, no quiero quitarte tu tiempo y entonces pues otra vez se agarra y se desaparece. Me voy otra vez al camastro, me relajo, descanso y hasta en la tarde que reviso las fotos que ya tengo la energía para revisarlas, esto, Mariano, pues la foto de la nave que regresó a mi recámara que es para mí la nave que nació está maravillosa. Pues sí, Mariano, la foto donde se me manifestó Cristo, pues yo estaba muy metida en ese momento en la foto de las orbes, como le llaman la gente, que yo le llamo anémonas de luz, partículas de amor de Jesús y entonces pues yo ya había comprendido que para sacar fotos de energía no necesitas tener el ojo en la cámara, o sea, no es necesario porque estas fotos de energía que no son visibles para el ojo humano son fotos de conciencia, y cuando tú ya tienes la conciencia de que es posible, entonces es cuando ya empiezas a sacar estas fotos y no es necesario poner el ojo en el ojal de la cámara. Entonces, pues un día yo estaba en mi casa y empecé a sacar fotos en la misma casa adentro, pero así nada más con la mano, sin poner el ojo y como una especie de jugando, clic, 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 caminando así por mi pequeño departamentito. Y bueno, obviamente siempre se me manifiestan las anémonas o las orbes y entonces me llama una amiga y que vamos a tomar un café y le digo, ok, espérame, ya apagué la cámara, me fui, al día siguiente veo mi cámara ahí en la mesa que fue como la dejé el día anterior y cuando la agarro para revisar las fotos, pues esta foto es la que se manifiesta, la que aparece. Pues sí, son cosas maravillosas que suceden y que yo hice experimentos con personas desconocidas en donde yo les pedía de favor que sacáramos las fotos al mismo tiempo y contando una, dos, tres y sacábamos el mismo lugar y a ellos les salía una foto normal y a mí me salía una foto con orbes o con anémonas entonces ya después yo les platicaba y les contaba esta, esta situación de que hay que tener la conciencia porque el ojo no, el ojo es muy lerdo y estas fotos pues son de energía con una vibración muy, una frecuencia muy rápida y entonces ya cuando yo les explicaba otra vez hacíamos el experimento sobre el mismo, el mismo objeto que queríamos fotografiar y volvíamos a contar una, dos, tres, sacábamos la foto y ya les salía también a ellos con anémonas la otra foto que te mandé es de un ovni que saqué aquí arriba de mi casa de la ciudad de México yo regresaba de la tienda y está la, eran 10 de la mañana un domingo está la luna llena yo siempre platico con la luna con el sol con las estrellas o sea con las plantas con los animalitos bla 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 entonces estaba platicando con la luna la estaba saludando cuando de repente veo una esfera plateada inmediatamente pues mi corazón empieza a latir y inmediatamente sé que es una nave entonces pues me detengo antes de cruzar la calle y le digo a la nave que por favor si me pueden esperar a que suba a mi casa por la cámara que se los voy a agradecer mucho que los amo que los quiero muchísimo y entonces pues ya agarro subo corriendo porque todavía no tenía el conocimiento último de este 4 de enero del 2022 de que ellos me esperan o sea no hay prisa no hay por qué correr y te digo que ellos son respetuosos pacientes y amorosos conmigo siempre y entonces pues ya subí por la cámara bajé corriendo crucé la calle y ahí estaba la nave o la esfera plateada y entonces empecé a sacarle fotos habré sacado 4 o 5 y ya como siempre les digo ya no les quiero quitar su tiempo muchas gracias por haberme permitido sacar la foto los amo bla 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 me despido y ya la nave empieza a caminar hacia atrás de mi edificio y se va entonces yo llego subo reviso la foto es la primera vez que ahí aprendí este concepto de que tú puedes ver una cosa y sin embargo no es esa cosa la que existe en realidad sino es otra completamente diferente y así se te va abriendo la percepción verdad y así se te va abriendo los estados de conciencia entonces pues abro la foto y cuando la veo pues sí me hinqué lloré agradecí y demás porque pues me impresionó muchísimo ver esta foto pero bueno yo nada más quiero explicarte lo que sale en esta foto para mí desde mi punto de vista es un guardián sale un ser acostado su cara su rostro trae un tercer ojo sumido en la frente y yo considero que es un guardián de que yo le saqué foto directo a la luz yo le saqué foto directo a la a la nave y cuando ya se te aparece en la foto se aparece un ser ¿me explico? o sea tú sacas una foto la gente que saca fotos por ejemplo de los ovnis de platillo volador y se ve el platillo volador yo las fotos que saco me aparecen otras cosas que no tienen que ver nada con lo que saqué sí me impactó la foto está preciosa entonces pues esa fue la última aventura que me dio mucho conocimiento el nacimiento de la divina trinidad en el lenguaje en que ellos lo expresaron esto en que se quedaron ya mucho tiempo conmigo dos horas para esto tuve otra experiencia esa la tuve en diciembre en el aeropuerto de Acapulco que también me sorprendió mucho yo estaba en la fila del baño formada para entrar al baño adelante de mí había una señora la observé a la señora y traía unos zapatos raros a mí me parecieron raros pero pues no le das importancia a esas cosas y entonces pues está una señora con un bebé a mí me gustan mucho los niños y empiezo yo a jugar con el bebé de esta señora que estaba un poco metida en el baño y le empiezo a decir al bebé al niño ay qué bonito bebé qué lindo pues la señora que estaba adelante la de los zapatos raros hace cuenta que era un eco parlante dijo lo mismo al mismo tiempo que yo yo me sorprendí como un espejo un espejo de la voz entonces yo me sorprendí pero tampoco le di importancia entonces luego entró otra chica en el baño no sabía cómo abrir la llave entonces yo le empecé a explicar oye no es que tienes que poner nada más al tacto pues la señora esta que estaba delante de mí lo mismo que yo lo dijo al mismo tiempo entonces dije qué raro bueno pues ya entramos al baño esto yo ya no escuché que cerrara la puerta cuando ella salía de uno de los de los baños en el aeropuerto no le di importancia me fui a mi sala estaba retrasado el vuelo estaba un chico que era su primer vuelo le empecé a explicar cómo es la onda del pizarrón en los vuelos bla 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 cuando de repente en ese momento esa misma señora que estaba en el baño llega así directo conmigo se interpone entre el chico y yo y agarra y me dice esta señora me dice viva así pero su cara aquí junto a la mía y yo me quedé fría porque por la línea que yo vuelo se llama viva aerobús que es una línea aquí en México y entonces volteo y le digo sí viva aerobús y sigo explicándole al chavo la ignoro y la señora otra vez vuelve a interferir y me dice viva y yo me la quedo viendo y le digo viva México y entonces ahí la señora se ríe así como te acabas de reír tú y me ve con cara como diciendo ay ternurita eres una ternurita inocente así como una cara de de compasión hacia mí y hasta yo me sentí tonta dije ay y entonces sigo platicando con el chico porque yo estaba explicándole su vuelo iba a Monterrey estaba retrasado y entonces por tercera vez agarra a la señora y así ya juntitito a mí me dice viva viva usted se da la media vuelta y se va ahí fue donde yo me quedé congelada porque entendí perfectamente bien el mensaje yo sé que ella era extraterrestre para para que me entiendas ella era un extraterrestre no te puedo decir si porque dicen que se disfrazan de humanos digo aquí en México hay muchos lugares en donde de hecho hay comunidades como en Argentina también hay muchos lugares donde hay comunidades que de gente de otros planetas que viven aquí en la tierra en el planeta tierra esto ella porque yo por ejemplo se cuenta que yo soy una persona que en esos momentos yo tenía la la situación de estar muy preocupada por mis nietos ¿me explico? cosas personales y siempre estoy preocupada por ellos y estoy haciendo y haciendo y haciendo muchas acciones de amor por muchas personas entonces yo creo que ella llegó con esa onda de decirme déjate de preocupar relájate y vive tú tu vida porque nadie en este mundo somos indispensables todos tenemos ya un camino escrito y no lo podemos cambiar entonces si tú te preocupas que por qué esto que por qué el otro que por qué no tienes trabajo que por qué lo que tú quieras y mandes pues hay que hacer las cosas como en relax hay que hacer las cosas aceptándolas hay que hacer las cosas soltando y hay que hacer las cosas en el instante yo soy una persona que vivo mucho el instante el instante lo he tenido que aprender obviamente pero esta señora que se me manifestó en el aeropuerto directamente a mí es una hermana extraterrestre y me vino a dar el mensaje y no sabes cómo me sirvió porque yo sí escucho yo sí hago caso de todo lo que las experiencias me van dictando y enseñando y me sirvió muchísimo en ese momento y eso es un paso o un proceso de crecimiento de avance en la evolución que pues tenemos que que obtener los humanos no nos podemos quedar como con la mente contaminada con la mente de creencias que nos inyectan desde chiquitos entonces tenemos que quitarnos de todas esas creencias y empezar a buscar la verdad entonces yo pienso que por eso ella me dijo y ya el último pues me dijo le contesté viva aerobús le contesté viva México ya fue demasiado clara y me dijo viva viva usted y se da la media vuelta y se va entonces tuve ese encuentro con una hermana extraterrestre yo quiero decirte que yo no me asusto de cuando yo llego a platicar algunas personas estos se asustan no como tú o como la gente de tu auditorio que está acostumbrada todo esto pero la gente que todavía no conoce estos temas se asusta mucho ay no qué miedo bla 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 yo desde siempre que me han pasado todo este tipo de avistamientos no les tengo miedo me pongo feliz rezo me pongo contenta les canto les mando besos lo mismo de siempre tuve otro avistamiento también maravilloso en Jordania en Petra esto híjole también para mí extraordinario no me fui por el camino donde se van todos los turistas porque también quiero que sepas Mariano que bueno yo casi no me llevo con la gente verdad si soy muy solitaria siempre toda mi vida desde chava y este me gusta andar sola y me gusta irme por donde no haya gente entonces agarré un camino lateral del camino turístico en Petra pero pues de inexperiencia en el sentido de que no llevaba agua estábamos como a 55 sobre cero te queman aunque lleves zapatos te quema el piso de tanto calor entonces yo ya iba en el desierto en el camino iba a llegar al final donde todos los turistas llegan pero yo me fui en un camino sola entonces pues iba caminando disfrutando las montañas disfrutando el desierto disfrutando la naturaleza cuando de repente me doy cuenta de que hay una bolsa de plástico así te lo digo como las de la basura o como las que te daban en el súper una bolsa con sus asas una bolsa de plástico me doy cuenta que está volando aquí junto a mí cerquitita pero yo ya iba tan deshidratada sin agua ya rezando querer llegar allá adelante porque sentía que me moría que no le di importancia a la vid y en mi mente pensé pues el viento ¿no? trajo esta bolsa aquí una bolsa de basura seguí caminando seguí caminando y yo ya no podía yo sentí que ya me iba a desmayar en ese momento cuando me paro y la bolsa se para también junto a mí entonces ahí es donde me cae el 20 y digo ¿cómo esta bolsa de plástico de basura que hace aquí? ¿cómo? me paro y se para entonces me quedo sorprendida y ahí les empiezo a hablar pero una bolsa de plástico y les empiezo a hablar y les empiezo a decir ¿qué eres? o ¿qué eres? o ¿quién eres? o ¿no entiendes? ¿qué pasa? y entonces la bolsa ahí estaba y en una de las asas pues yo tratando así de brincar para tratar de ver lo que más pudiera agarro yo mi cámara porque esa vez si llevaba mi cámara y en la parte de la asa primero vi que tenía una lente en la asa de la bolsa una lente y dice una lente una cámara allá adentro bueno el caso es que para hacer el encuentro largo le saco foto y empecé a sacarle foto como tres o cuatro fotos a la bolsa en ese momento después de haberle sacado fotos siento que vuelvo a tener mucha energía ya no estoy que me estoy muriendo a punto de desmayarme y ya me faltaba poco para llegar al final del camino agarra la bolsa se da media vuelta a la bolsa y se empieza a ir veo como se empieza a ir a ir y se mete detrás de una montaña y ahí la perdí yo ya llego al restaurante donde venden aguas frías al final del camino y bueno pues estoy pensando que qué maravilla que qué regalote también Cristo me acaba de dar en esos momentos no entiendes muy bien estás confundida no sabes qué es realidad qué no es realidad pero esto pues muy contenta y ya posteriormente después de ese viaje llego a la Ciudad de México lo subo subo las fotos y un argentino que pues no conozco me dice oye María fíjate que están increíbles tus fotos por supuesto eso es una nave y le digo pues yo creo que sí verdad la verdad no tengo ni idea que sea pero dice sí es una nave me das permiso de agarrarlas y hacer estudios con la tecnología le dije sí por favor por supuesto yo no sé saber más sobre esta experiencia y ya me da los resultados y esta persona de hecho esta persona salió hace poco en una entrevista en History Channel entonces esto él me manda el estudio y me dice y pone cómo es posible que la gente no quiera creer y pues al hacer el estudio en la asa donde yo vi la lente de la cámara ahí sale un tripulante la cara de un tripulante trae un foquito rojo un foquito blanco aquí en la frente salen sus ojos su nariz su boca sus patillas una especie como de bigote entonces esa bolsa de basura adentro traía al tripulante que estaba en la asa bueno pues yo obviamente que me sorprendo y me maravillo y posteriormente yo empiezo a con más detalle ver la foto del estudio que me hizo esta persona y me doy cuenta de que los ojos de este tripulante son como de un león o sea la mirada de un león o de un felino y entonces eso es lo que me da la suposición de que la raza que estaba manifestada cuánticamente en esa bolsa de basura pues es de la raza de los felinos ¿verdad? esto y luego conozco otro argentino veo una foto en face y digo ¡ay! agarró mi foto entro y no no era su foto era foto de él que él también se le han manifestado ese tipo de ovnis pero él los nombró ovnis de formación variable es el título que esta persona le dio ese tipo de ovnis ¿no? nada más que él los fotografía así a lo lejos y bueno yo tuve la oportunidad de que estuvieron conmigo y fueron mis guardianes también fueron mis guardianes en el desierto de Petra digo en el desierto de Jordania en Petra y pues así han ido las experiencias por ejemplo otra experiencia que tuve que también es de las importantísimas es en Tierra Santa en Israel llegamos y nos hospedamos en un exquibut a orilla del mar de de Galilea y pues ya salimos a recorrer mi hija y yo todo el rollo y me saca una foto y cuando saca la foto ella viene asustada y me dice mira mamá salió algo atrás de ti y yo a ver déjame ver bueno el caso es que sale una bola inmensa de luz muy blanca y entonces pues yo le digo a mi hija es que es la bienvenida que Jesucristo nos está dando porque pues luego los hijos no creen mucho o no tienen todavía la madurez para para creer sin ver y le digo y esto pues Jesús se nos está manifestando dándonos la bienvenida entonces posteriormente pues eran como las doce de la noche estuvimos caminando los jardines de este lugar a orilla del mar de Galilea y empezamos a sacar muchas fotos y en todas aparecían estas bolas de luz yo todavía en ese entonces no sabía lo que eran pero era maravilloso porque tú con el ojo humano no lo ves solamente lo ves con el ojo digital con el ojo de la cámara ¿por qué? porque es una luz que no es como la luz visible que el ojo humano puede ver sino es una luz que tiene una frecuencia mucho más rápida que lo que el ojo humano puede ver entonces tú no lo ves ahí directo pero si la cámara lo capta fue maravilloso ese viaje a Tierra Santa también todo el tiempo yo después de esto que fue el primer día la visión de estas luces yo me sentí todo el viaje levitando maravilloso ahí pasé mi cumpleaños entonces estábamos en el hotel en el hotel de de ahí de Tierra Santa estábamos en un hotel y mi hija festejando con un pastelito chiquitito y mi hija me saca una foto y me vuelve a aparecer una luz pero en el vientre en lo que es el vientre bajo agarra a mi hija y me dice mira mamá también te aparece en tu cuerpo y entonces esta esta cosa que aparece en mi vientre bajo trae un dibujito y yo digo que me estará tratando de decir Jesús que me está mandando decir que que mensaje tengo que investigar tengo que investigar y bueno pues entonces ya pasaron estos momentos en Tierra Santa regreso a México lo mismo y ya se cuenta Mariano que al mes de haber estado en en Tierra Santa en Israel y al mes de haberme sacado esa foto de la noche a la mañana me entero que tengo cáncer de matriz y entonces pues inmediatamente relacionó la foto donde pues ahí salió mi endometrio en dibujito y donde Cristo ahí me estaba avisando que pues me venía un cancerito de matriz para no hacerte el cuento largo yo sin decir nada llevo la foto con el doctor que me iba a operar así de emergencia de urgencia antes de que hiciera metástasis y bla 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 y le enseño la foto y le digo doctor para usted que es esto como que que va a ser pues es su matriz ahí está el endometrio que no sé qué mire esta parte negra donde ya está canceriado todo que no sé qué ok doctor bueno me operaron gracias a Dios Mariano salí súper bien me mandaron me mandaron 20 mil medicinas me mandaron que no porque yo fumo que no fume que no tome café que no respire que no me mueva que bla 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 pues hice todo lo contrario dije no si Dios si Jesucristo me dio la oportunidad de vivir yo voy a vivir y disfrutar todo lo que me encanta disfrutar que es mi cigarrito mi café y viajar y entonces pues ya de eso llevo 13 años y yo sé que no me voy a morir de un cáncer la cuestión es que cuando a ti te da miedo algo obviamente se te bajan tus defensas y eso hace que te enfermes ¿no? entonces pues también eso ah después me enteré que estas bolas que salían en las fotos que fue la enseñanza ahí primera en Israel en el mar de Galilea son lo que la gente le llama orbes y esto yo las bauticé con el nombre de anémonas de luz partículas de amor de Jesús yo con ese nombre las bauticé entonces pues me empecé a apasionar con la onda de como la gente le llamaba porque entré a internet o a youtube o a lo que sea y pues la gente empezó a llamarle sorbes entonces yo ya me haz de cuenta que ya me empecé a diferentes viajes me fui a ay Dios mío al Grand Canyon me fui y ahí empecé a sacar muchas fotos de orbes por todos lados inclusive las orbes pues son son es energía inteligente las de Jesús las que conocí en Israel pues eran de Cristo ¿verdad? y las otras también son de Cristo pero ya con otra con otra cuestión en el sentido de que en la ventana de mi hotel a orilla del Grand Canyon ahí estaba mi orbe en la ventana como cuidando ya cuando llegaba yo al cuarto este ya la veía en la cámara flotar para esto cuando regresé de Israel yo ya veía las orbes con mi ojo físico no solamente con el ojo de la cámara pero llegando a México duré viendo las orbes con el ojo físico una semana después ya te contaminas de la energía y de la frecuencia vibratoria tan baja de la humanidad que ya las dejé de ver entonces bueno esta esta anemonita que yo les llamo anémonas haz de cuenta que se regresó conmigo a casa de un amigo en Phoenix, Arizona y entonces yo sacaba fotos ya estaba la anemonita en la alberca y bla 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 para no hacerte el cuento largo quise imprimirla quisimos imprimirla no se dejó esa energía inteligente muy interesante las experiencias que nos estás contando evidentemente estás rodeada de bueno de todo este misterio paranormal que existe en el planeta y bueno en tu caso se te ha manifestado muchas veces me gustaría preguntarte vos que pensás sobre digamos el tiempo en el que estamos viviendo actualmente vos crees que Jesucristo va a regresar los extraterrestres van a aparecer va a haber ayuda digamos explícita hacia nosotros hacia la humanidad o realmente nada eso va a suceder y la humanidad va a seguir su curso hasta que quizá en un futuro muy lejano encontremos vida extraterrestre no yo 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 sí pienso que bueno con respecto a Jesucristo esto yo pienso que Jesús está dentro de ti no tiene que regresar físicamente hablando y está dentro de ti y está en todo absolutamente todo lo material de este planeta no digamos de de todos los infinitos ¿verdad? mira yo tuve una experiencia con Jesús llegó Jesús un día y me llevó con Él es que es difícil explicarlo con palabras pero lo que aprendí en ese viaje donde Jesús me llevó con Él y me llevó para que yo conociera esto y que finalmente es lo que Él es me llevó al infinito al cosmos no sé cómo podría decir decirlo y no con palabras no lo vi no le vi el prototipo del Jesús que que nos han hecho conocer que de todas maneras yo sí me agarro de esa imagen porque finalmente con o sin con o sin imagen Jesús es una energía y para mí es una energía cuántica y una energía tremenda de amor eso es Jesús entonces cuando Él me lleva yo yo recuerdo que yo no podía ni respirar así de sentir toda esa maravilla que es el espacio que es el cosmos no tenía no tenía o sea no 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 así así de lo maravillada entonces lo que Él me dice no con palabras obviamente sino con el sentimiento de a donde Él me llevó es que mira Él me dijo esto yo soy el todo y la nada al mismo tiempo en uno mismo y ustedes son lo mismo que yo y efectivamente al lugar que Él me llevó muy muy difícil de explicarlo pero así era yo era en ese momento el todo y la nada y sentir esa sensación de que eres el todo y la nada al mismo tiempo es una locura es algo es algo maravilloso es algo que no tiene explicación entonces por este por esta experiencia que yo ya había tenido otras con Cristo pero esta fue la muy fuerte yo sé que y claro obviamente la energía que se siente en esos lugares es de amor no el amor humano no el amor de pareja no el amor de bla 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 no 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 es una energía de amor pues la verdadera energía de amor de de Cristo de esa conciencia crística y de ese infinito de ese misterio como tú dices que si son misterios pero bueno yo me siento hasta cierto punto que se me reveló algo maravilloso entonces yo con respecto a Cristo que vaya a regresar físicamente no yo pienso que en actos cuánticos porque para mí Jesucristo es el divino maestro cuántico de todos los tiempos yo pienso que en actos cuánticos como me está pasando a mí que yo llevo muchos años que me pasan maravillas pero como le está pasando a otras personas que también aquí el chiste es observar es quitarte el ego es observar hasta los detallitos más pequeños que la vida te va presentando que son grandes enseñanzas si le escarbas esos pequeñitos detallitos y de esa forma es la forma en que Cristo está llegando con la abertura de conciencia con estos conocimientos que ya el ojo humano ve porque para que yo ya vea las naves se detengan platiquen conmigo hable ya con la hermana extraterrestre y muchos otros casos de muchas otras gentes vamos avanzando poco a poco en esta evolución entonces Cristo no es que vaya a venir desde mi punto de vista en físico Cristo está en todo momento en todo lugar y con su conocimiento y sus enseñanzas y con respecto a las naves y a los hermanos extraterrestres pues ellos están aquí desde siempre México Mariano no sé si estás enterado un poquito México es un país igual que tu país pero es un país en donde por eso tenemos tantas pirámides tantas zonas arqueológicas yo amo las zonas arqueológicas me he metido mucho a las selvas a las zonas arqueológicas ahí también está el conocimiento puro y yo también en todas las zonas arqueológicas cuando tengo estas vivencias cuánticas pues está Cristo dentro de todo esto y siempre ando hablando con Cristo en las zonas arqueológicas aparte de hablar con los mayas o con X cultura ¿no? entonces las ellos estuvieron desde siempre en este planeta en México hay mucha evidencia ahorita de piedras talladas por los seres que vinieron en esas épocas que te estoy hablando de millones de años atrás no te estoy hablando de miles o antes de Cristo en donde el conocimiento ellos lo trajeron el conocimiento de cómo hacer las pirámides en todas las zonas arqueológicas del mundo no solamente en las de México hay muchísimas puertas dimensionales hay muchísimo conocimiento te voy a mandar una foto nada más brevemente te la voy a explicar para concluir esta foto es de un amigo que hace dos años un viejito lo contrató para que fuera a una de sus hectáreas donde él no había ido hace mucho porque tenía miedo porque le habían dicho que un ovni se había estrellado ahí entonces este amigo que se dedica a investigar tesoros de oro y ese rollo de cosas fue llegó a la caverna y maravilla se encontró muchísimas piedras oro tirado adentro oro en polvo porque estos estas personas que vivieron aquí antes junto con los hermanos mayores extraterrestres como les quieras llamar para darle importancia a algún objeto del tallado en la piedra le ponían oro yo amo esta foto que te la voy a a dar Mariano y José me hace importantísimo el mensaje que trae esta foto entonces resulta que está la nave arriba está el gris porque yo me imagino que hay muchísimas diferentes tipos de razas del cosmos no nada más los grises también hay como nosotros iguales como la señora que conocí en el aeropuerto bueno el caso es de que está el gris con su traje así como de astronauta sus botitas está desde mi punto de vista el rey Moctezuma o tal vez es otro con su penacho hay algo que no me gustó pero bueno el indígena que se ve de alta clase social por el penacho y por otros detalles que tiene está hincado ante el gris eso fue lo único que no me gustó que está hincado el humano ante el gris y están como jefes de dos naciones o sea el jefe de la nave o quién sabe de dónde vendría con el jefe de aquí de esta cultura en México en la zona de Veracruz se encuentran estos dos mandatarios se podrá decir y se están dando un intercambio de regalos en la foto y el intercambio de regalos en la foto hasta me estremezco porque es maravilloso el indígena o el Moctezuma o el rey como le quieras llamar le está dando una mazorca de maíz al extraterrestre y el extraterrestre en ese intercambio le está dando un huevo se están dando la creación porque por eso en nuestras culturas antiguas el maíz hasta la fecha es importantísimo más que el maíz sea un alimento material el maíz es un alimento cuántico el maíz es un alimento energético de conciencia y de creación y el huevo para estos hombres grises el huevo es la creación también se están intercambiando sus creaciones entonces bueno así como este ejemplo que te acabo de dar este amigo que se encontró esas piedras se encontró varias y él me lo contó y alguien llega como un colombiano inmediatamente que fue el descubrimiento salió en youtube bla 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 lo contacta y le dice oye por favor quiero verte tráeme tres piedritas de las que te encontraste entonces este amigo se queda de ver en un hotel con esta persona llega con las piedras todo esto me lo contó José y el señor este escoge una piedra dice no te asustes no vayas a hacer nada tú nada más fílmame pero no te asustes que agarra una piedra y se la pone en el pecho y el señor este empieza a sudar y bla 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 y la piedra empieza a sudar también le empieza a salir sudor a la piedra y bueno la situación es que levita la piedra empieza a levitar y efectivamente para mí todos los vestigios arqueológicos que hay en el mundo si supiéramos cómo ingresar en su tecnología pues para mí todas las piedras tienen una manera de enseñanza cuántica en México han descubierto muchísimas piedras con evidencia extraterrestre en todos lados claro piezas reales y también ya las están haciendo pues la gente que quiere ganar dinero las copian y las hacen como piratas pero de que existe una evidencia extraterrestre fuertísima de que estos seres han venido desde siempre existen ahora sí Mariano tú dime por favor primero que nada te quiero agradecer por tu testimonio por todo lo que nos has contado por tus experiencias de vida por abrirte a contar las cosas a la audiencia de este canal y después quería preguntarte cuáles son tu forma de contacto si es que las tenés en las redes sociales o si tenés correo si estás abierta para que la gente te contacte sí claro que sí pero esto como te comentaba que no le sé mucho la tecnología nada más estoy en face como María de la Rosa quien quiera con mucho gusto puede entrar ahí en face y esto y pues sí me encantaría claro que sí poder platicar todas estas estas maravillas y al contrario gracias a ti que eres muy amable muy lindo y muy sabio y déjame que te eche las porras porque si así lo siente mi corazón pues cómo no te voy a decir lo que yo siento siempre veo tu programa me encanta y tú eres bien lindo tú eres un corazón y muchas gracias muchas gracias por tus palabras y bueno ahora sí para concluir la entrevista me gustaría que nos dejes con un mensaje final para la audiencia sobre todo teniendo en cuenta estos tiempos convulsos que estamos viviendo pues mi mensaje sería esto con base en el amor o sea con base en el corazón en el amor hacer con hechos no con palabras las cosas yo humildemente te voy a decir que yo diario procuro hacer hechos de amor en la calle comprarle comida a la gente que está en el suelo ayudar al que no tiene con qué tal o sea con hechos yo es una manera en que pienso que la evolución puede estar para estos tiempos que yo no los veo difíciles aunque estén súper difíciles porque si tú los ves súper difíciles aparte de que están difíciles pues más difíciles yo todo lo veo con con esta cuestión de de pureza y de tranquilidad de que no hay por qué pensar que el COVID nos va a matar no hay que pensar porque la guerra o porque la economía claro si tú piensas esas cosas así se materializan ¿no? entonces yo mi único mi única opinión es de que estemos en la frecuencia del amor eso es todo y que con hechos las cosas hay que hacerlas con hechos no con palabrerías perfecto María ok hermoso pues muchísimas gracias una vez más ha sido un placer conocerte y escuchar tu testimonio y nada seguimos en contacto te mando un fuerte abrazo desde la isla de Tenerife ok pues muchas gracias María nos seguimos en contacto suerte gracias bye y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa